Este truco de Samsung te garantizo, no lo conocías. Lo primero, desliza para abajo y ve a Configuraciones. Y ahora ve donde dice Notificaciones. Ahora vas a presionar donde dice Resumen. Y ahora presiona donde dice Ajustes Emergentes. Y por último, Estilo Edge. Lo que hace esto es que ahora puedes elegir el estilo de las notificaciones. Mi favorito es el estilo Eclipse. Si te mandan un mensaje, te caerá de esta forma. También puedes cambiar el color y mucho más. Inténtalo.